En el macrocentro de la ciudad, hacia las 13 horas, se asiste también a dos vecinas del sector de calle Mendoza y Urquiza. Allí presentaban lesiones, producto de una colisión con automotor, y fueron derivadas al hospital regional, donde son asistidas y luego de las primeras prácticas médicas, una de ellas recibe la alta médica, y en tanto permanece en observaciones una mujer de 76 años. ¿Se sabe si cruzaban por la esquina o por mitad de cuadra? ¿Hay precisiones sobre eso? El accidente o el registro, de acuerdo al personal policial que llegó al lugar, está a unos 30 metros de la esquina, también tomaron otras referencias para conocer la mecánica del accidente.